Empezamos a hablar de electricidad y mencionamos que en el siglo XIX se descubrió la naturaleza eléctrica de la materia. Ya en cuanto a las causas, la naturaleza eléctrica de la materia se observaba en los griegos, de ahí mencionamos la palabra electrón o eléctrico o electricidad, todos los derivados del griegos. Aquí está el borrador. Bien, entonces decíamos que de electrón viene electricidad. En la época de la Grecia clásica, ya en el siglo XVIII, Franklin define dos tipos de electricidad negativa y positiva, y en el siglo XIX se descubre la partícula portadora de la electricidad negativa, el electrón. Se identifican, o sea, a los electrones como los responsables de lo que los energéticos o electricistas llamaban rayos catódicos. Y esto nos empieza a dar la idea de la composición de la materia que en el siglo XIX también había sido descrita como átomos o partículas indivícitas por la teoría atómica de John Dalton. Entonces los rayos catódicos en realidad son los electrones de los átomos. Entonces los átomos, en el modelo del átomo, de hecho, ya era quien sabe qué. Posteriormente se empieza a tratar de entender cómo están hechos los átomos, se descubren los electrones, entonces ve que deben ser cosas que tienen electrones, carácter negativas. En el siglo XIX, en el siglo XIX se descubre el núcleo atómico, donde se decide la carga positiva de la materia que había identificado los electrones como Franklin. y finalmente se identifica que estas cosas forman parte de la materia de los átomos y se pueden mover, se pueden salir de los átomos. Podemos poner el átomos de hidrógeno y al perder un electrón, se le sale un electrón, se definían los átomos como partículas eléctricamente lentas, no tenían ni carga resinosa ni vitria, o sea, no serían ni positivos ni negativos. Pero cuando sucede que un átomo como el hidrógeno pierde un electrón, pues deja de ser eléctricamente neutro porque ha perdido la carácter negativa, y si llega el neutro, quiere decir que debe haber una carga de la misma magnitud, pero de signo opuesto, que quedaba residente en el protón, en el hidrógeno, en el átomo de hidrógeno. Como sería solamente uno de estos, ya habíamos dicho que en el principio del siglo XX se descubrió el núcleo atómico con carácter positiva, que se llama protón, y el hidrógeno nada más tiene una carga positiva, pues es de esperar que el átomo estuviera formado por un protón, con una carga positiva. Y un electrón en algún lugar, junto al protón. Tiene un electrón y un protón. Previo a este tiempo, otro electricista, de nombre, de apellido Paul Blom, definió que las cargas eléctricas en la materia se podrían... Bueno, ya habían visto que se atraen las negativas con las positivas y las positivas con las negativas, y es dijo que habría una... Al provocar movimientos, estaremos recordando la definición de las causas de movimiento por Newton, fuerzas, y entonces una carga para provocar movimientos de otra serían fuerzas. En principio de Paul Blom, la ley de Paul Blom establece que la fuerza, esa fuerza con la que se atraen cargas diferentes, o se rechazan, se empujan a las cargas iguales, a la que llamamos fuerza eléctrica, o fuerza electrostática en particular, es... Depende de la... Primero de que haya cargas, ¿sí? No, cargas con un minuto. Si hay cargas, pues va a haber una interacción entre ellas. Si son diferentes, ¿qué va a suceder? Pues se van a traer, se van a tender a juntarse, se van a mover, se van a desplazar, se acercarse cada una de ellas. Y la fuerza con la que lo hacen, depende de que existan las cargas. Incluso dependería de cuánta carga tendría cada una. Mientras más grandes las cargas, más grande la capacidad de moverse, más grande la fuerza. En este caso sería una fuerza de atracción patrícula, o de atracción. Si fueran partículas con cargas iguales, fueran positivas o negativas, pues serían fuerzas de... de pulsión. Bien. Y también serían proporcionales. Vamos a poner en cada una dos separadas. Por varidades. Serían, a través, fuerzas electrostáticas. Esta sería de atracción y estas dos serían de repulsión. Y si las cargas fueran de la unión a un tú, pues las fuerzas serían equivalentes. Tendrían el mismo valor de un medio. Algo que observamos es que cuando están muy cerca cosas jerécticas que se atraen, como las cosas que se atraen, y ya mencionamos que se había resucitado una asociación y similitud con el fenómeno llamado magnetismo. De hecho, los imanes desgrían a los rayos católicos, que mencionamos. Y en los fenómenos magnéticos observamos que hay algo parecido. A veces si queremos juntar los imanes, dependiendo de las posiciones que los juntemos, o los acerquemos, se van a atraer y se van a pegar, o se van a empujar. Incluso a veces, por más que intentamos juntarlos, no se puede. Hay una fuerza mayor a nuestra fuerza para juntar incluso dos imanes hasta de refrigerador. A lo mejor si logramos juntar un momento, pero tantito que disminuyamos la presión sobre ellos, inmediatamente se van, incluso hasta se corren. Quiere decir que la fuerza de repulsión es muy grande, y además más grande conforme está más cerca. Conforme la distancia que separa a los imanes es más pequeña, si la distancia es pequeña, la fuerza es muy, muy grande. Y en cuanto aumenta la distancia, la fuerza con la que se repele y nos atrae, disminuye también rápidamente. Es por eso que voy a resplir esto, porque lo mismo pasa con la electricidad. y en el distributivo cambiar el signo, bueno, todavía tendré la proporcionada, el signo de la proporcionada. Si bien la fuerza depende de las cargas y de la magnitud de las cargas, si son cargas grandes, la fuerza será grande. Pero dijimos que si la distancia disminuye, si la distancia es pequeña, la fuerza se hace grande, en otras palabras, debe ser inversa menor por final. Si este número es grande, este número debe ser pequeño. Si este número es pequeño, este número debe ser grande. Si la distancia es grande, la fuerza es muy, muy pequeña. Si la distancia es pequeña, la fuerza es muy, muy grande. E incluso si la medimos, si la medimos, las magnitudes de esas fuerzas, lo puedo medir con dinamómetros, pueden juntar, tratar de unir un imán a un dinamómetro, pegarlo a un imán y luego jalar el dinamómetro y medir la fuerza en newtons en minas necesaria para separarlo. Incluso conforme lo van separando, pueden ir midiendo la fuerza que se registra en el dinamómetro conforme voy separando ambos imanes, conforme voy aumentando la distancia. Si hacemos eso, vamos a ver que la relación no solamente es inversa, sino que es inversa cuadrada. Depende del cuadrado de la distancia con forma inversa. En dos palabras, la fuerza disminuye rápidamente conforme aumenta la distancia. Por eso es cuadrada. O sea, no es lineal, no es lineal, resistente y de potenciador. Pero todavía sigue siendo una proporcionalidad. Para poder transformar la proporcionalidad en igualdad, necesitaríamos obtener una constante de proporcionalidad, digamos una constante K, la cual la podemos obtener si graficamos estos datos, porque este sería... ¿Qué forma tiene esta ecuación o función? Digamos que... Q más o Q menos entre D cuadrada es igual a X. Entonces, este sería X. ¿Y esto qué es? Un número es una constante. Ya era pendiente. Ojo, ojo, ojo. La función original es cuadrática. Pues si yo transformo este cociente en un valor específico, una variable, lo que hago es transformar la ecuación en una recta. Y entonces tengo la ecuación en una recta y la constante, ¿qué es? La pendiente. ¿Bien? La constante es la pendiente. Bien. Ok. Si me fue la imagen de lo que estamos usando, porque vamos a dar esos símbolos aquí. Ok. La pendiente o la clave permite transformar la ecuación de una... de una proporcionalidad a una igualdad. Ok. Entonces, esta es la relación que llamamos la ecuación por Ecolón. Que me define la fuerza de atracción eléctrica entre cargas eléctricas. O de repulsión eléctrica entre fuerzas eléctricas. De donde cargas eléctricas. Bien. Ok. Ok. Por otro lado, puse aquí un átomo de hidrógeno que pide un electrón y entonces se forma el hidrógeno con carga de acuación. El cual se estaría formado con el de este protón. No habíamos dicho porque si esto es el átomo de hidrógeno, el protón de un electrón, si le quito el electrón, pues queda tan solito. Es por eso que en biología llamamos a estas cosas, cuando las vemos en los libros, llamamos protones. Aunque haya los llamajes... Iones hidrógeno. ¿Por qué? Porque un ion es cualquier cosa que tenga carga eléctrica. Cualquier cosa química que tenga carga eléctrica, sea positiva o negativa, es un ion. Entonces este sería el ion hidrógeno. Es el nombre más apropiado, más que el protón. Pero cuando hablamos en el biólogo nos entendemos. Los demás nos quedan viendo. Bueno, los químicos también nos entienden. Porque ambos trabajamos con esa cosa. Por ejemplo, ¿en dónde encontramos o tratamos o medimos esas partículas de hidrógeno con carga positiva? En situación de pH, pero a ver, ¿qué es el pH? Es el pH. Es el pH. Vamos a ponerlo aquí. pH, ahí está por este nivel. ¿Qué diríamos? ¿Cómo se piensa el pH? Potencial de hidrógeno. ¿Y qué es el potencial de hidrógeno? Es de cuántos hidrógenos se encuentran en algún lugar. Es de cuántos hidrógenos se encuentran en algún lugar. O sea, tiene que ver con la cantidad. Esto tiene que ver con la cantidad de hidrógeno. De hidrógeno vamos a hablar. Plumón, tiempo y leyes. Cantidad de hidrógeno en algún lado. Pero esto es un poco como la del cartel y la energía técnica o carácter. Es por eso que teníamos que entender que existen dos tipos de cantidades, cuando hablamos de físico-química de la materia o de la materia de energía. ¿Qué tipos de cantidades son? Si decíamos intrínsecas y extrínsecas. Las intrínsecas no dependen. No están en función de las dimensiones. de la temperatura. ¿Sí? Si no, por ejemplo. ¿Sí? Si es así. Con las otras, que son las extrínsecas. Que están en función de las dimensiones del sistema. Ejemplo de intrínseca, la temperatura. Ejemplo de extrínsecas. El calor. ¿Sí? Tú mayúsculas calor, tú minúsculas calor. Para nosotros en este caso. Para no hacer dos moles. ¿Bien? Bueno. ¿Por qué menciono eso? Porque mencionaste cantidad de hidrógeno. Pero, específicamente, el potencial de una circunstancia química, o un átomo, o un elemento químico, como el hidrógeno. ¿Qué tipo de cantidad sería, extrínseca, extrínseca, o extrínseca, si el pH fuera la cantidad de hidrógeno en un sistema? La cantidad. ¿Cómo se llama? Extrínseca. ¿Cómo se llama? El pH es una cantidad. Extrínseca. Porque no depende del tamaño del sistema. Por ejemplo, ácido clorhídrico. El hidrógeno es una sustancia, es un compuesto químico, porque está formado por dos elementos químicos. H y C, hidrógeno y cloro. En el cual, si recordamos la tabla periódica. Bueno, la recordamos mejor. El hidrógeno está del lado izquierdo. Y el cloro está del lado derecho. Junto al flúor, que es el más electronegativo. Si está junto al flúor, quiere decir que es casi tan electronegativo como el flúor. Por lo tanto, será más electronegativo que el hidrógeno. ¿Cómo están, entonces, los electrones que forman a ese compuesto? ¿Dónde están homogéneamente distribuidos? ¿O están encima de alguien más que encima de alguien? Están los electrones, vamos a decir, estarían más acá que acá. Digamos que le faltaría aquel electrón, entonces quizás esto estaría así. Podemos homogéneamente el electrón, nos quedamos con la pura carga. Y sí, el HCl o cloro de hidrógeno, cloro de hidrógeno, cuando lo ponemos en un ambiente propicio, se separan los átomos y uno de ellos se queda con una carga eléctrica negativa, además, con el electrón y otro se pierde una carga eléctrica negativa. En otras palabras, pasaría esto con este hidrógeno. ¿Sí? Se transformaría en un protón, diríamos. Y el cloro se transformaría en un clorón, no. En un átomo de cloro con carga negativa, le llamamos cloruro. Ambos son, porque ambos tienen carga eléctrica, uno positiva y otra negativa. Tenemos un ion hidrógeno y un ion cloruro. Por cierto, los iones positivos se llaman aniones, hay dos tipos. No, 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 no. Se llaman cationes, no se tienen carga positiva y se llaman aniones, no se tienen carga negativa. Bien. Entonces, cuando el cloruro de hidrógeno es un ambiente propicio, se separan ambos átomos, se forman dos iones, un cation hidrógeno, un anión cloro, y si hay cationes hidrógenos, deberían estarse dando el potencial de hidrógeno por la potencia de hidrógeno. Los químicos dicen que las sustancias que, bueno, sí, que las sustancias que sueltan protones, como el número de hidrógeno, son ácidos. Por eso también le llaman ácido clorhídrico, porque suelta protones. Cualquier cosa que suelta protones es un ácido. Cualquier cosa que atrape protones será una base. Hay dos tipos de sustancias en función de ese fenómeno en química. Los ácidos y las bases. Los ácidos sueltan protones. Por lo tanto, el ácido hidrógeno será un ácido, que se llama ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es extremadamente común en la naturaleza. Más de lo que imaginamos. ¿Quieren obtener ácido clorhídrico? Háganmo quitar a su compañero o compañera. ¿Sí? Cuenten de algún chiste político y seguramente va a alguna nueva reforma a la Constitución y seguramente va a producir una infección de ácido clorhídrico. Porque se encuentra en el co-gástrico. ¿Sí? Las células del epitetio gástrico producen ácido clorhídrico. Como parte del proceso químico de la digestión, no bioquímico. El bioquímico ya se da a nivel celular. Pero en el proceso químico, las células epiteriales gástricas producen ácido clorhídrico, lo emiten a la luz del tejido gástrico del sistema gástrico, en particular del estómago. Ahí sí está bien. Si se les va al esófago, les produce gastritis. Si se les va al intestino, les puede provocar una luz al intestino. Porque el ácido clorhídrico, como los ácidos, son clínicamente muy reactivos. ¿Por qué muy reactivos? Porque los protones están ávidamente buscando electrones para volver a ser átomos de aerógeno comunes y corrientes. Vamos a simplificando los fenómenos. Y eso hace que reaccione, por ejemplo, con las moléculas orgánicas, con sus proteínas y otras moléculas que forman las células. De las cuales están formados todos los organismos. Eso recordemos un poco rápidamente las explicaciones fundamentales de qué son los seres vivos. Lo tenemos aquí en nuestro libro de Life on Earth, Unidad y Diversidad de la Vida en la Tierra. Y en esta parte, en este libro, nos describe cómo están formados los seres vivos. Los seres vivos están formados por compuestos químicos. ¿Dónde están? ¡Ay, me choca! Me choca que siempre son muy bien. Creo que están en otro libro. Ah, sí. Por eso son siempre volúmenes. Ah, aquí está. Un viaje por la célula. La teoría celular describe que todos los seres vivos están formados por células. La pregunta es, ¿qué son las células? ¿De qué están hechas las células? Ya vimos que no sé. De dado, digo que toda la materia está formada por átomos. Bien. Bueno. Pues resulta que los átomos, dicen los químicos, de velocidad alto, forman compuestos, o la materia. Bien. Y es aquí lo que yo quería poner. La teoría celular, por cierto, se funda en el descubrimiento de las células por Hook. Él fue el que definió por primera vez cell, como celta en inglés. En español, la biología lo cambiamos de palabra a célula, más que celta. Porque él vio celdas en tejidos de plantas. En particular, por ejemplo, de corcho. Bien. De ahí surgió la idea de que todos los seres están formados por células. Teoría celular. Teoría celular. Uno de los pilares de la biología. Comenzando por las bacterias. Son los organismos celulares más simples. Están formados por una célula. Por eso algunos le dicen unicelulares. Algunos dicen, no, son acelulares porque no tienen células. Son células. Parece una discusión filosófica, pero podemos... No sé. Ganas de complicar su resistencia. Y aquí vamos viendo que efectivamente hemos encontrado que todos los seres vivos están formados por células. Necesitamos una mano. Si la vemos con una lupa, a un milímetro se amplifica eso. Mucho más que me vengo para acá. La mano. Vamos viendo la primera con una lupa. Luego ya, vean ahí. Para que vean que aunque sean jóvenes, están arrugados. Bien. La epidermis, un milímetro. Si nos acercamos más, vamos a ver, por ejemplo, ya en el orden de... ¿Cuántos son? ¿Cien micrómetros? ¡Ay, ven! ¿Qué es aquí? Se le fue la vena esta. ¡Ay! ¡Se impresionó! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Me, me, me! ¡Bueno! ¡Ahí sirve que ven a... ¿A quién ve ya? ¿Quién está ahí? Bueno, no se ve nada, ¿verdad? Creo que se desconectó. Ahí está. Ya está conectado. Ok. ¡Ey! ¡Vadame! ¡Qué onda! ¿Auchuka? ¿Qué pasa esto? parecía que no hubiera señal bueno, estábamos viendo las si no imaginenlo ay me choca voy a cambiar de plataforma ok, vamos a cambiar de plataforma